Y estoy aquí muy bien, porque no sé lo que está más hablando. Pero hay carretera echa una foto, o sea, se ve. Estoy grabando. La carretera del infierno. Luego Belén ya lo verás, pero cuando ya no estemos aquí. A ver si vais a tener dos bajas en medio del infierno. ¿Qué dijera si me he hecho la idea? No, tenemos diez. ¡Uh! ¡Qué pasada, chaval! Es que esto me... ¿Cómo lo hemos estado? Es que... ¿No eres como disfrutando del campo? Pues es que no sé qué decir. Sí. El polimono sería igual. ¡Saca la bici! Estamos rociando el cielo y yo el estómago... Con el estómago del infierno. Y Chiar también, ¿verdad? Mira. Es que estas cosas... Tengo una llanta al aire... Porque se arrima todo el rato allá, ¿sabes? ¡Jajaja! Es que tiene aquí... ¡Jajaja! 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 ¡Qué impresión, chaval! ¡Tío, tío! Es que yo estoy muy mal. No, no pa' ir. Contra peso. Contra peso. Pero es que acá da risco también. Y como se despeñan... ¡Ay! Y a ver si... ¡Uh! ¡Viva el coche! ¡Viva! ¡Viva el coche! ¡Que no! ¡Viva el coche! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que la tengo agarrada al cuello Zona de derrumbe 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 ¡Gracias! Zona de derrumbe ¡Uy, que no vayas tan ráfidos! ¡Pero qué pobreza! Regularmente Beberen ¡Fuachal! ¡Fuachal! ¡Fuachal con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Oye, oye! ¡Deja! ¡Tranquilo! ¡Porcina! ¡Porcina! ¡Pues si ya la ha dado, tío! ¡Porcina! ¡Pues si ya la ha dado, tío! ¡Porcina! 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 ¡No te toquen el cuerpo cuando caigan! ¡Para que no las puedas convertir en cristal! ¡Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo!